Tenemos ya el dron de Latina y como es usual también a la hora punta hacia la dirección hacia el calle o comienza a ver un poco más de congestión o por lo menos a ir el tránsito con menor fluidez como en dirección, repetimos, hacia San Miguel, distrito de Magdalena también y eso es lo que se ve un poco también congestionado. Es decir, que avanza con mayor lentitud en una vía que usualmente es rápida, aunque la velocidad en kilómetros es lo que se ha disminuido hace un tiempo también y en cambio en la otra vía que va en dirección hacia Chorrillos, Barranco, sí hay mucha mayor fluidez y también menos vehículos, a decir verdad. Esa es la imagen en vivo del dron de Latina, usted puede ver además la parte de los edificios, todavía hay iluminación, todavía es de día en los exteriores, por decirlo de alguna manera, empieza a oscurecer también esa zona de playa, pero lo que tenemos es que precisamente comienza a darse la congestión. Lo repetimos en dirección hacia el Callao, ¿no? Estamos hablando de la parte en la que nos encontramos ahora mismo entre los distritos de San Miguel y Magdalena también. Así que esa es la imagen en vivo con el dron de Latina que los está acompañando ahora mismo para tener la hora exacta, siendo las 6 con 2 minutos, cómo se encuentra el tránsito a esta hora por la Costa Verde. Esta es la imagen en vivo, tenemos también ahí algunos transeúntes en menor cantidad en lo que podemos observar y ahora está comenzando a voltear el dron de Latina, nuevamente como les decíamos, como una mirada como si te fueras hacia el Callao. Pero precisamente, repetimos, cierta congestión en esta zona, fíjense allí cómo se encuentra esta parte ya bastante detenida, los vehículos no avanzan en algún tramo que tenemos allí observando, los carros todos, se ve esta iluminación roja de las luces traseras de los vehículos, otros al cambio que se encuentran subiendo, están más bien avanzando, pero los que están dirigiéndose más bien en dirección a San Miguel o que se van directamente hacia el Callao, pues empiezan nuevamente a estar con la congestión o encontrándose con mayor congestión en este tramo que observábamos. En una vía que en teoría tendría que ser de mayor rapidez y que en otras ocasiones lamentablemente no ofrece la fluidez que se espera, lamentablemente. Ahí está, esta es la situación ahora mismo, observamos con el dron de Latina el estado de la Costa Verde, repetíamos en dirección hacia San Miguel o hacia el Callao, también tenemos nuevamente la congestión usual en esta hora de la tarde hacia las 7, 8 de la noche que comienza también a ser complicado dirigirse entre estas zonas, pero que sin embargo si tú revisas y si no lo haces usualmente, si tú revisas estos aplicativos que te ayudan a encontrar la ruta más fácil, esta es la ruta que te propone, la más rápida comparación de otras que se encuentran entre las calles superiores, sin embargo a veces también ocurre esto, que se termina congestionando toda la vía y no te da la fluidez que finalmente es el objetivo de esta Costa Verde. Y bueno, motos también allí que aceleran el paso, que en teoría no tendrían que utilizar ese tipo de maniobras ni encontrarse por allí, pero que sin embargo lo hacen igualmente. Ahí está, esta es la congestión, por momentos ligera el tránsito, así que en las otras vías que es hacia Chorrillos, repetimos, no hay congestión, es más bien un tránsito fluido, podemos ver aquí el mar, ¿no? El cielo podríamos decir ligeramente también despejado, tranquilidad, y ahí también se logra ver el cielo que se pone un poquito naranja, ¿no? A pesar de que ya son las 6 de la tarde con 4 minutos, un poquito naranjoso, de acuerdo al punto donde te encuentras un poquito rojizo también. Y sin embargo, en otras ocasiones, o será de repente hacia la parte anterior, a la altura de San Isidro, Mirafuores, algunos todavía llegan a pesar de la época del año y de que ya se siente un poquito de frío, para poder observar el mar a esta hora de la tarde, para poder acompañar el momento del anochecer, ¿no? Más bien cuando ya se despeja.